Mucho que Estados Unidos le advierta a Maduro que tiene que regresar al diálogo con la oposición porque la oportunidad no estará para siempre. No creo que eso ayude tampoco. No solo no ayuda. Maduro prefiere ir al diálogo, prefiere el revocatorio, prefiere cualquier cosa de todos esos divertimentos democráticos, ¿no? Porque él sabe que tiene un terreno cómodo, fértil y donde controla la estructura de oposición. Para que los Estados Unidos... El gran problema es que esta trampa jaula que vive el venezolano, y es una cosa que sería bueno que el venezolano terminara de comprender, esta trampa jaula donde está, también ya el chavismo logró ponérsela al mundo. En el momento en que se desconoció al chavismo se hizo lo correcto. En el momento en que se reconoció a la estructura de oposición se hizo lo incorrecto. Porque se le reconoció a los camaradas del gobierno. Entonces allí es cuando queda en la trampa jaula esa decisión. Y queda en esa misma trampa jaula política un gobierno como el de los Estados Unidos. Porque le dieron su reconocimiento, su buena pro, sin terminar de entender que esa estructura de oposición venezolana simplemente son los cómplices. Entonces están entrampados. No puedo venir a decirte, ahora no, ahora yo te quito tu apoyo, no se reúna de México, no tengo nada que ver contigo, porque ya lo hiciste. Ya le diste el control de nuestros activos, te lo llevaste al Congreso, te lo llevaste a la Casa Blanca. Se hicieron todas las cosas que nunca se debieron de haber hecho si lo hubiesen entendido cuál es la realidad de lo que sucede en Venezuela. Es imposible estos veinte y tantos años de destrucción y de control social sin la colaboración de eso que se llama oposición. Es evidente el fraude constante, es evidente la inviabilidad electoral, es evidente el control total que existe sobre el aparato constitucional. Es evidente que en Venezuela no existe Estado de Derecho. Y aún así le han dicho al mundo que este problema se resolvió de manera democrática. Desde el principio nunca ha habido ningún tipo de oportunidad para salir de esta desgracia dentro del marco del librito ridículo. Me parece bastante duro que el embajador norteamericano desee que el régimen regrese a la mesa de negociaciones para terminar con las múltiples crisis. James Story se está haciendo una historia personal, porque esto no tiene nada de realidad. Vamos a lo que sería la respuesta diplomática formal. Esa es la respuesta diplomática y es lo único que hay. Y tiene a un hombre que es experto en eso, en mantener el chiste, en mantener la gracia y en querer dejar que las cosas sigan pasando porque no tienen una solución ninguna. Porque la solución a este tipo de cosas son hechos de fuerza. Y estamos en un punto muerto en cuanto a las decisiones en materia internacional de los Estados Unidos. Creo que el ejemplo más importante de lo que tiene que reflejar lo que está sucediendo en los Estados Unidos, tenemos dos puntos claros. Tenemos el punto de lo que fue la retirada de Afganistán, que es una cosa realmente vergonzosa. Y tenemos esta última declaración del presidente Biden, de nuevo sobre Ucrania, donde le dice, bueno, si no es una invasión total, si es un asunto menor, ¿cómo es posible que se esté hablando en esos términos con respecto a la soberanía de un país? Entonces, de un país que en este caso es un país que quiere ser miembro de la OTAN. Es increíble, es increíble el nivel de absurdo de lo que estamos viviendo. Entonces, si no se ha entendido en 20 años lo que está sucediendo en Venezuela, si no se ha entendido que esa estructura que se viste de oposición lo que hace ser cómplices de la estructura del chavismo, si todavía se le quiere tratar al chavismo como dentro de un juego democrático, de diálogo o cosas de estas, el único avance positivo que se puede ver en la administración Biden con respecto a Venezuela es el hecho de la calificación a Maduro como algo más que un dictador. Todavía no se utiliza la palabra tirano, se utilizó en el término de mezclarlo más con el hecho de que es un dictador criminal, narcotraficante, pero lo cierto es que cuando se termine de entender de verdad lo que sucede aquí, quizás sea muy tarde. Y por eso es que la solución a este tipo de cosas pasan exclusivamente en primera parte por la decisión del venezolano. Si el venezolano continúa mintiéndose, por supuesto no va a haber alternativas de salida. Con respecto a esta negociación en México, se iba a tratar allí la reforma del sistema judicial, pero Maduro se adelantó y promulgó la reforma sin acuerdo con la oposición. Esto tiene que ver con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Y más, parte del aparato también se ve abajo sobre la aplicación de ciertas leyes, los tiempos. Mira, esta es, creo que, la doceava reforma del sistema judicial en los tiempos del chavismo. Entonces, aquí también se hizo, cuando la constituyente, al tiempo, se hizo la reforma de la ley orgánica del TSJ, donde se pasó de 12 a 32 magistrados. Nuestro Tribunal Supremo de Justicia tiene 32 magistrados. Es decir, aquí el reinado del absurdo rompe récords en todos los sentidos. Una nueva reforma del sistema judicial, una nueva comisión para la reforma del sistema judicial, yo creo que es un titular en la prensa venezolana cada dos años.